Primero, por un lado, lo leíamos ayer en el comunicado oficial y hoy en la conferencia de prensa dejaron en claro que son solamente estos dos jugadores, que se trata de un diurético que lo que explicaba el jefe del cuerpo médico de River es que este diurético, River no lo da, que no está dentro de todas las vitaminas y de todo lo que consumen los jugadores, obviamente supervisado por todo el cuerpo médico de Pedro Hansing, que esta sustancia no está en ningún medicamento. Eso por un lado. Ahora, ¿qué es lo que está haciendo River? Está trabajando para ver de dónde salió esta sustancia. ¿Cómo trabaja River en esto? Todos los medicamentos que estuvieron dándole tanto el cuerpo médico a los jugadores y también todos aquellos, por qué no, medicamentos que hayan ingerido los jugadores, estos dos jugadores, tanto Camilo Mayada como Lucas Martínez Cuarta en cuestión, están siendo evaluados por el cuerpo médico de River, así también recibiendo ayuda de parte de la UBA para ver cómo pueden analizar todo esto lo que pasó, porque recordemos que pasó hace solamente días, el 10 de mayo fue el primer doping y el 18 de mayo fue el segundo doping de Camilo Mayada. Entonces, estos dos últimos dos meses, River está tratando de ubicar todos los medicamentos que utilizó y eso estudiarlo, porque la contraprueba fue enviada a Alemania para ver eficientemente si estos dos jugadores dieron el doping positivo. Como te digo, la contraprueba seguramente también del doping positivo y lo más importante que tenga que encarar River de ahora a futuro va a ser la explicación que dé. Por un lado tiene que dar una explicación fuerte para que la Conmebol se agarre de esa explicación y de ahí en adelante ver qué suspensión puede darle a estos dos jugadores. Ahora, si la explicación que da River es carente de sentido y la Conmebol la agarra con pinzas, estarían complicados los dos jugadores de River porque hablamos de una suspensión de dos meses a ocho meses que podrían estar tranquilamente fuera de esta Copa Libertadores que se está disputando este año. Así que primero vamos a escucharlo a Pedro Hansing, que es el encargado del cuerpo médico de River, que esto decía hoy al mediodía en conferencia de prensa. Mirá. En las últimas 48 horas ha habido una explosión informativa. Nosotros nos hemos visto sorprendidos como muchos, como todos, de esta situación. Lo único que nos ha quedado hasta ahora es, obviamente, una vez recibidas las comunicaciones del comité de disciplina, comenzar a hacer una evaluación de todo el caso. Hemos recibido dos comunicaciones. Para ver eficientemente si estos dos jugadores dieron el doping positivo. Como te digo, la contraprueba seguramente también del doping positivo. Y lo más importante que tenga que encarar River de ahora a futuro va a ser la explicación que dé. Por un lado tiene que dar una explicación fuerte para que la Conmebol se agarre de esa explicación y de ahí en adelante ver qué suspensión puede darle a estos dos jugadores. Ahora, si la explicación que da River es carente de sentido y la Conmebol la agarra con pinzas, estarían complicados los dos jugadores de River porque hablamos de una suspensión de dos meses a ocho meses que podrían estar tranquilamente fuera de esta Copa Libertadores que se está disputando este año. Así que primero vamos a escucharlo a Pedro Hansing, que es el encargado del Cuerpo Médico de River, que esto decía hoy al mediodía en conferencia de prensa. Mirá. En las últimas 48 horas ha habido una explosión informativa. Nosotros nos hemos visto sorprendidos como muchos, como todos, de esta situación.